Esperamos. Esperamos. Pero que el amarillo está maldito para los artistas y es de color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Cada rincón, cada escalón de mi carranza. La patata, la patata, la patata, la patata, bendito sea lo que llena de esperanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En este martes 7 de junio continuamos con esa hora diaria del submarino amarillo, analizando todo lo que ha dado de sí esta temporada y sobre todo en una jornada como la de hoy, la del día después a ese Consejo de Administración, evidentemente centrados en todo lo que ha dado de sí esa reunión, presidida por Enrique Uguet y con otros asistentes que enseguida aclaramos. precisamente para hablar acerca de lo que dio de sí ese encuentro. Tenemos aquí al presidente del Cádiz, a Enrique Huguet. Muy buenas noches, Enrique. Buenas noches, gracias por vuestro. Muchísimas gracias, sabéis que vengo aquí encantado y gracias a vosotros. Sobre todo para que, bueno, o sea, tú quien directamente explique a los aficionados que tienen la incertidumbre, haz dudas acerca de qué va a pasar a partir de ahora. No va a pasar nada, pero vamos, que todas las preguntas que haya que hacer las contestaré. Bueno, pues preparados ya con esa pregunta, Ramón Blanco, buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Cómo estamos? Esperando a don Enrique para que nos comente un poquito, porque estamos todos igual, impacientes, ¿no? Tanto los aficionados como nosotros, ¿no? Queremos saber un poquito cómo se van a resolver todos estos temas y que se resuelvan lo mejor posible, porque está claro que la situación no es cómoda para nadie. Desde luego, que no. Y Antonio Díaz, con esas preguntas también preparadas, buenas noches. Buenas noches, Miriam. Bueno, pues nada, veremos a don Enrique Uguero que nos cuenta hoy. Por lo menos él cuenta la verdad o intenta decirnos la verdad, ¿no? No, intento, no lo hago, lo hago. Por supuesto, vamos, para que nos mientan ya hay bastante gente en el Cádiz. Pues comenzamos en el programa de hoy y ni siquiera nos vamos a sumario, porque hoy plenamente protagonizados por lo que dio de sí, insistimos, ese Consejo de Administración. En la tarde de ayer, lógicamente, bueno, pues les invitábamos a que nos supportieran el programa de hoy para analizar todas esas preguntas que quedan en el aire. Y por transmitir, bueno, no sé si el mensaje es de calma, de tranquilidad, de lo que pueda pasar. Lo primero, lo primero, Enrique, preguntar cómo fue ese Consejo. O sea, que nos hiciera un... ¿Qué balance hace así, aproximado? ¿Qué balance de...? Positivo. Vamos, el Consejo es... el Consejo que se hace es ordinario. El Consejo no es extraordinario, es un Consejo ordinario. Todos los primeros lunes de cada mes se hace. Y además... Pero este fue especial, ¿no? No. Pero fue especial porque estuvo el máximo accionista y los administradores. Yo te lo cuento, yo te lo cuento. Sí, hombre, fue distinto. Claro. Especial no, distinto. Entonces, tú tienes que poner en conocimiento de los administradores concursales que va a haber ese Consejo de Administración, por si ellos deciden ir o no ir. En esta ocasión, como coincidía que yo el 30 de junio, ya en el Consejo anterior, había dicho que el 30 de junio mi compromiso se terminaba, como resulta que había que saber el resto del Consejo lo que pensaba, Entonces, los administradores consideraron necesario el que estuviera el accionista, que es el que pone y quita los consejos de administración, y consideró que debía estar también el representante del letrao que lleva el concurso. Como no pudo venir Javier Tebas porque estaba en Londres, vino César Cadéval, que es su compañero que lleva este asunto. Es decir, que se fueron las reuniones. También esta ocasión, para casos puntuales, ahí están llegando, se vino, estuvo también, por ejemplo, en este caso, el amigo Santiago. Bueno, eran los asistentes, pero sí que tomaba un cariz especial por eso de que coincidía, por muy primero de vez que fuera... Con la presencia del día no era nada especial, era normal. Acta anterior, expuesto de la presidencia, y el punto cuarto era el que decía que lo hacíamos siempre. Es decir, imaginaros que no hubieran estado ellos. Pues yo lo hubiera explicado a mis compañeros, pues mira, hasta ahora llegamos, las cuentas al 30 de junio son estas, al 30 de mayo son estas, y al 30 de junio extrapoladas van a salir así. Es decir, que eso lo explica... Pero como no ha sido eso ha habido cosas mucho más importantes. No, 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 y entonces en el siguiente hemos presentado este presupuesto, esta propuesta de presupuesto, que lo tienen que analizar los administradores. Entonces eso, en vez de contarlo, resulta que están allí. Entonces el tema ellos participan. Que fue el único punto donde entraron. Ya que ha hablado de presupuesto, ¿se sabe algo? Porque no, de momento no se ha aprobado ni nada, ¿no? El presupuesto, vamos a ver. El presupuesto, siempre he hablado aquí de los administradores, que son unos señores que lo que nos están ayudando y que no es problema. Los administradores, el mensaje claro es que como hay que asegurar la continuidad del club, la continuidad del club tiene que estar asegurada. Es decir, que el objetivo principal es la continuidad del club. Eso es lo que dicen los administradores. Que se llegue al convenio y que esto se regularice. Ese es el mensaje. Para ello lo que nos dieron del presupuesto, que lo habían analizado, es decir, bueno, pues mira, queremos que no lo hagáis con estos criterios y con estos otros criterios de control. ¿A qué me refiero a lo de control? Bueno, por lo de control son que, por ejemplo, había actividades, imagínate, no sé, la tienda, es decir, las que no son del club propiamente dichas, sino las que están, tal. Que nosotros poníamos, se ingresa 10 y se gasta 7. Por supuesto aparecía 3. No, ahora quieren. Me pones con claridad cuáles son los 10 y me dices cuáles son los 7. Para después controlar si los 10 se desvían o no se desvían y en qué se ha desviado para poder controlar. ¿Tiene las cosas en condiciones? Bueno, no, hombre, hacerlo de otra forma distinta. No solo números, sino también todo con nombre y apellido. No, no, hacerlo en condiciones para saber dónde va ese dinero. Exacto, ya está. Y entonces eso significa que el presupuesto anterior y estos son distintos en ese concepto. Esa es una. Bueno, y... Quieren asegurarse, y a mí me parece más que razonable, es, por ejemplo, tú dices, ¿en qué han dicho otros criterios realistas? Realistas. Porque ellos, su obligación, su obligación no, su deseo, su obligación, y lo que quieren hacer, y lo que están haciendo, y lo que han ayudado y cómo han funcionado, es la continuidad del club. La continuidad del club. Rique, pero la gente lo que quieren saber, el cadismo lo que quieren saber, la situación del Cádiz, que es muy mala, que el máximo accionista no vende, lo está vendiendo humo, pero no vende las acciones. Presupuesto no se sabe todavía. Se habla de un presupuesto de un millón novecientos... Para la campaña que viene, estamos hablando... No, es que te está refiriendo yo, creo que ahí no tienes tu metido todo el concepto. Eso yo, al presupuesto de jugadores. Es que hay... Es que el uno novecientos no me suena a nada. Nada. Nada, no me suena a nada. Nada. No me suena a nada. Esa cantidad de que se habla un millón novecientos... No, eso no. Un millón doscientos... No, no, eso no. Yo no sé a lo que se refiere y cuál se refiere a una partida de alguna cosa, que no lo sé. Se hablan de una partida de... Hablan todos los medios y ha salido también gente del club. Un millón novecientos se habla de presupuesto. ¿De dónde lo han sacado? Luego yo he hablado con algunas personas y me dicen que no, que se refiere a una cantidad, pero que esa cantidad del presupuesto de jugadores profesionales, que es un millón, que sería un millón doscientos o algo más. Yo te pregunto, ¿es así? O sea, el presupuesto es otra cantidad, pero el presupuesto global... El presupuesto, que es totalmente detallado, va desde el primer... ¿Pero no se puede saber la cantidad que es del presupuesto? Es que la propuesta que hemos hecho, igual, como se van a cambiar los criterios, yo no voy a dar cantidades. Es decir, yo lo que te digo a ti... El año pasado era tres millones y pico, ¿no? Cuatro, cuatro con cuatro, cuatro con tres o cuatro con cuatro con cuatro. Cuatro con tres, cuatro... Bueno, ¿baja mucho este año? Bueno, vamos a ver. Lo que siempre dije y lo mantengo es que el presupuesto, si se hiciera con el mismo criterio que el año pasado, bajará, tiene que bajar. Eso lo he dicho aquí, que estaba asegurada la estabilidad del club, pero que el presupuesto tenía que reducirse. Eso está claro. Y entonces, eso está claro. Hay que reducirlo, porque estamos en segunda B, hay que reducirlo. Y ya está, y en ello está. Vamos a ver, se tiene que reducir en segunda B, el año pasado estábamos también en segunda B. Pero era... Es que si se hace un millón trescientos para lo que es la primera plantilla, esa partida de jugadores, el cincuenta o sesenta por ciento se lo llevan los siete o ocho jugadores que se le hicieron contrato el año pasado. Contrato que fue negociado por el señor Muñoz y el señor Santiago Poza. Porque ahí Suárez no intervino para nada. Yo no lo sé. Que la culpa aquí debe encargarla que... De lo que no sé no te voy a hablar. Yo lo que sí te digo... Eso es seguro lo que te hiciste. O sea, Suárez no negoció ningún contrato. Yo no te cuestiono ni nada. Yo te digo que lo que no sé no puedo hacer ningún juicio de valor. Yo lo que te digo es que cuando un equipo baja, pues igual, para negociar que los jugadores queden o no queden, pues igual tienes que dar más temporada o tienes que dar menos. Es decir, que hay que saber en qué condiciones se negoció o no se negoció o cómo se vieron de obligado o no se vieron de obligado. La realidad es que si el año pasado había muchísimos más jugadores con ese tema, este año han quedado ocho. Han quedado ocho. Que no sé si los ocho, algunos decidieran marcharse o no marcharse, eso ya no lo sé yo. O sea, en principio son ocho. Y los contratos hay que respetarlos, están para respetarlos. Y a partir de ahí, pues cuando sepamos las cifras definitivas o como se acuerde... Por ejemplo, lo que yo me voy a dar realista, para dejarlo claro, a qué me refería, que tenía que ser realista. Si este año, por ejemplo, hemos metido... Dice, vamos a coger por la primera, por la liguilla... X, 10. Y ahora resulta que no hemos seguido, las circunstancias que no se han seguido, y entonces se cogen 5. Entonces, el próximo año, mire usted, la liguilla se aparece bien y si no, como no es una cosa segura, es decir, se van a poner los conceptos que son seguros de poder. Y no se va a contemplar como ingresos. Exacto. Es decir, se va a ser realista. Por la Copa del Rey, 5 millones o 10 millones de dólares... Bueno, no sé cómo se hacía antes, yo te digo cómo se va a hacer ahora y cómo estaba el otro. Este presupuesto de este año lo vamos a cubrir, estoy convencido que lo vamos a cubrir, y el del año que viene se va a hacer con este nuevo criterio. Pero sobre el presupuesto del año que viene, a lo mejor la pregunta a lo que se quiere referir, Enrique, es con el... Enrique, perdón, Antonio, es con la propuesta que habéis planteado, ¿se permite hacer una plantilla con la que nos ilusionemos, con la que seamos competitivos y podamos...? Yo pienso que si tenemos ocho jugadores, dice, ocho jugadores serían muchos, bueno, pero son ocho jugadores que son importantes, o se han demostrado que son importantes. Son importantes, Enrique tiene no sé qué lado en la rodilla, y 34 años, o 33, o... Mira, Enrique, ya que tú vas a sacar el nombre, Enrique, tácticamente todos los entrenadores lo han puesto titular, y todos han considerado que... Sí, que tiene un rendimiento bueno, señor. Y tácticamente dicen que tú quedes sobre eso, hermano, bueno, sabes todo, tácticamente dicen que es un gran jugador. Es pícaro, táctico o regular. ¿Eh? Es pícaro, no táctico. A mí me han dicho que... Es pícaro, es listo. Y es listosa, la gente lo quiere. Es listo fuera, es listo fuera, en el campo y dentro del vestuario. Bueno. Los torpetas para bolsas de empanada. No, hombre, hay una cosa que está clara, y lo que pasa es que, claro, quedan ocho jugadores, de los cuales ocho hay dos, que son normalitos en cuanto a lo que cobran. Porque estamos hablando de Juanse, que es un jugador caro, me parece a mí. ¿Juanse? ¿Juanse? No, Juanse tiene contrato, ¿no? Todavía. Sí, tiene contrato. Y no es un jugador caro, ¿no? No. Por eso te estoy diciendo que es de los ocho. No, no, Juanse tiene un jugador. José Miguel Caballero también, y tampoco es caro. Entonces, quedarían seis. Ese queda totalmente... Ese queda Enrique, Sifuente, Álvaro Jurado, Baquero... Baquero y Serrano. Y Serrano. Y Álvaro Silva. Y Álvaro Silva. Y esos seis son los que quizás... Y saldrá o no saldrá, pero son los que quedan. No sé si alguno saldrá o no saldrá. Hay un caso ahí especial, habrá que analizar con más detenimiento, que es el de Raúl. Pero vamos, Raúl López no tiene contrato, eso ya depende de lo que... Pero es un caso... Que se quiera negociar su continuidad. Pero me importa decir... Que un contrato especial, digamos, un tema... Es decir, que habrá que verlo de otra forma, decir... Ya, pero ahora el maximacionista aprovechará a ti, le puede bajar el contrato otra vez, se lo bajará. El año pasado, le dijeron... Se le ofrecerá la continuidad... Sí, pero Ramón, el año pasado... Que me imagino... El año pasado ya lo maltrataron, le dieron eso o nada. Claro. Y este año lo que le dirán... Y este año harán lo mismo, le dirán, escucha, me quiere continuar así, como él con la edad que tiene, tampoco se va a ir por ahí, pues le dirán... Pues esto es lo que hay y aceptará. Y esto ha sido infacio decirte... Yo no me he referido ahora a Peseta, yo me he referido a que si no está en esa cuenta que tú has hecho... Es un hombre que habrá que considerar, porque... Sí, 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 correcto. Habrá que considerar por muchos motivos, ¿eh? Sí, 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 está claro, está claro. Lo que pasa es que ahora mismo... Vamos, una cosa que hay que mirar, que tiene que mirar que no es una ONG de Arcadi, ¿eh? Bueno, pero es una cosa muy importante, ¿eh? Otra cosa que es un señor que ha jugado yo no sé cuántos partidos. No, 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 si ya... Precisamente no lo digo por Raúl López, lo digo por todo lo que hay, es que ahí... Es que ve tú algunos años y dice... Pero tú tienes que respetar los contratos. Y son los contratos más altos. Hombre, no lo sé si algunos señores, si han jugado pocos minutos, no han jugado pocos minutos, decidirán ir a un sitio donde puedan jugar más. Es que no me lo sé, ya eso... Por ejemplo, Arón, bueno, que vamos a hablar de... Vamos a dar nombre, pues ya que estamos con más de nombre. Empezó como un avión, parecía que había sido un fichaje espectacular, que todos pensábamos, y sin embargo al final yo creo que ha sido un juego caro para el Cádiz, porque al final... Muy caro. No, para lo que gana. ¿Rendimiento? El rendimiento que dio de la segunda vuelta y de la liguilla, por favor que no, no fue barato. Y Álvaro Jurado tampoco ha dado un precio. Y Álvaro Jurado tampoco. Estamos dispuestos a que si alguno tiene una solución mejor que la actual, hay que oírlos. No, no, está claro. Está claro. ¿Y alguno considera? ¿Y tú sabes lo que te voy a decir? Que quizás los que tengan soluciones para irse, esos sean los más baratos. Y posiblemente los que tengan más dinero no van a tener solución, porque ese dinero que están ganando en el Cádiz... No lo van a ganar otros que... No se lo van a ganar. Posiblemente, posiblemente, yo pienso, hay dos jugadores que puedan tener salida cómoda. Pero son dos jugadores que posiblemente al Cádiz, al menos yo como técnico, no me interesa que se vayan. Que es vaquero y... Que es vaquero y si fuente. Claro, es que si tú, de los ocho que se nos quedan... A los dos mejores lo vas a... Vaquero y si fuente, la ruina para mí sería muy triste. Y entonces a mí no me preocupa que vaquero y si fuente mantenga... No, no, no se tiene... Con el presupuesto que se va a hacer de jugadores... En principio está contemplado que esos dos jugadores se vayan. No, pero te quiero... Estamos hablando... Pero con ese dinero que dice que se va a ese apartado de jugadores, con lo que ya se llevan estos futbolistas, los fichajes que se pueden hacer son de esos, de mil euros y dos mil euros, ¿no? Como dicen que tiene el Mirandé... Primero que sale mal. Pero vámonos, va a ser el Cádiz no es Mirandé en Inés. Y otras cosas que te voy a decir. Que lo hayan puesto en ese nivel, los actuales dirigentes es distinto. Pero que el Cádiz no es de ese nivel seguro, vamos. Bueno, aquí una cosa... Nosotros tenemos que terminar de pasar el desierto. El pasar el desierto, yo quería decir, vamos a ver. Los objetivos que no habíamos marcado, lo hemos cumplido, no. Va a empezar por derecho. Es decir, si se había conseguido que la ficción llegara a 10.800 y después del Mirandé, pues el tema se ha quedado ahí en stand-by. Pero se llegó. Bueno, se ha quedado en stand-by, es cierto. Pero se había... está visto que está. Es decir, que si somos capaces de ilusionarla, volverán. Esa es una. Con Antonio Muñoz es muy difícil que vuelva la ficción. Bueno, yo estoy hablando... Eso se vive el ambiente en Cádiz. Pero, chiquillos, yo estoy hablando... Lamentablemente es así. No sé por qué. Antonio, yo estoy hablando ahora de lo que yo pienso. Y es muy importante eso. Sí. Es que Antonio Muñoz, por lo que tengo entendido, no va a estar en consaglamentación. No sé, pero mientras esté ahí en la sombra será igual. Porque tú has estado una semana en Madrid, has estado todas las semanas... Vamos a dejar de hablar a Antonio Muñoz, vamos a hablar de eso. Entonces... Antonio Muñoz, el Cádiz actualmente, aunque nos queramos... No, es el accionista. Está, es el dueño del Cádiz. No, el dueño, el dueño del 40% o 42% de las acciones. Es el dueño que hace lo que le da la gana, porque tú da una orden y él llega por detrás. Y esa Santiago Posa que no se hace, no se hace. ¿El qué? Que tú da una orden, que tú le dices, hay que seguir preparando, trabajando ya para el año que viene. Y llega después una orden, que lo da Santiago Posa, se la da el máximo accionista y se paraliza todo. Pues yo no tengo el santo en Madrid. Sí, pues pregúntalo allí, que te lo diga. No sé, pues tú en Madrid no me he enterado, pero quiero decirte que no tengo esas noticias. Pero pregunta allí, que es lo que... No tengo esas noticias. ...han hecho. Y que empezara la pretemporada en lugar del día 12, el día 3, que se meta el máximo accionista. Eso es grave, ¿eh? O sea, que los técnicos digan que hay que comenzar el día 12, 11 o 12 de la pretemporada, y que el día que hay que empezar el 3, cuando está diciendo que va a vender. Tú sabes que nos reunimos con él, puesto que yo me marcho el día 30, y para que estuvieran tranquilos, tanto Roberto como José, que tiene mi confianza total, es decir, me voy a definir, total, total los dos, y le dio un espaldarazo de confianza, ¿eh? Pero después llegó el de paralizar a todos. Eso son los hechos, le dio un espaldarazo de confianza, ¿no? Bueno, y una cosa muy importante, que hablamos de dinero, los jugadores han denunciado a la AFE, está todo denunciado, en total son para pagar, no sé si la cantidad sobrepasa los 150.000 euros de la deuda. Exactamente no lo sé. Más o menos, eso... Eso hay que pagarlo, antes del 30 de junio. Está antes del 30 de junio. Si no puede, eso puede conllevar un defensa administrativa, ¿no? No, no se va a producir. No se va a producir. O sea que hay dinero, se va a poner ese dinero. Están previstos esos cobros, sí, para que no se produzca. Buena señal, por lo menos. Tranquilidad, entonces, en ese sentido, para los aficionados, ¿no? Yo siempre he dicho, que igual he podido confundir, que al 30 de junio estará todo listo, y así va a ser. Bueno, pero yo me refería, es que el 30 de junio, tú debes todo el mes de junio. Pero siempre se paga en julio, o un mes de julio. Es decir, que yo lo que estoy diciendo, o lo que quiero decir es que nada del ejercicio de este año pasa al siguiente. Se liquida este, que termina antes este, que empezará el otro. Será el 10 de julio, el 7, el 2... Pero se liquida todo este ejercicio. Eso es lo que está previsto. Importante. Otra cosa, ayer en el Consejo de Administración se presentó una dimisión, ¿no? Al margen de la truidad que ya era conocida, la de José Antonio Rodríguez Murillo, ¿no? Pero una dimisión a medias. Y me voy a explicar. Él pensaba, él pensaba, incluso había pensado en seguir, jubilarse este año. Pero resulta que este señor, que es un gran dermatólogo, tú lo sabes, y mejor persona. Entonces resulta que tiene, de trabajo tiene... Entonces él, que formaba parte de dos comisiones, aparte de que llevaba el área médica, porque era el médico. Ha aparecido poco. O aparecía, estaba muy forzado, había que llevar una hora porque tenía consulta, porque esto y lo otro. Entonces él ha pensado que no estaba cumpliendo como a él le gustaría, entonces dice, mira, yo me voy, y minto. Pero, pero, mientras que este Consejo de Administración lo considere, yo llevo el área médica. Es decir, él ha quedado a disposición del Consejo de Administración... Pero fuera de... Pero fuera del Consejo. Luego, el área médica, hasta que le diga, pues ya no lo va a llevar, bueno, pues ya no lo va a llevar. Pero, en principio, no se nos va. El área médica lo va a seguir llevando. Y Pepe Rodríguez Murillo es de los que coge el teléfono y consigue que te miran a todos los futbolistas, y se mueve este, se mueve el otro, y sus relaciones con Fernando Fernández Cuberno pueden ser mejores. Bueno, que ha quedado a disposición en ese sentido, ¿no?, de los compañeros de... No, se ha ido, yo respeto lo que está diciendo Enrique, pero se ha ido también aburrido, ¿no?, lo han aburrido por distintas cosas que mejor... Hay otra cosita, vamos a hablar ya, como yo, del cuerpo técnico, ¿qué pasa? Parece como que han terminado contrato, por ejemplo, Miguel Ángel Bazán, ha terminado Pepe Lozada, ha terminado Paco Baena, los únicos dos que tienen contrato en realidad son José González y Alfonso Cortés, el segundo, ¿no? Bueno, no va a haber duda que hace falta un entrenador de portero, no hace falta... que hace falta un fisio, y entonces se hará. Entonces, lo que... es decir, que nosotros, cuando tengamos confiado en el presupuesto, tenemos esto, lo que sí nos puede ocurrir, que nos digan, pues mira, está limitado aquí, y entonces tengamos que recortar por A por B, pero ahora no me parece bien decir por dónde se va a recortar, pero que todas esas personas son necesarias. Puede ocurrir... puede ocurrir que alguno de los que ha mencionado, pues se diga, pues ahora de momento no, pues ya está. O se le hace una propuesta, sí, pero en estas condiciones, que igual no son las que quisiéramos, pero que nos obligue la circunstancia a volverla a decir las que no nos gustaría, pero igual hay que hacerlo. Es un recorte muy drástico, Enrique, con respecto a la campaña del pasado. Ya lo que nosotros habíamos pensado era fuerte, era fuerte, era fuerte porque estábamos hablando de un 30 o un 35%, pero yo creo que lo que estamos hablando en general se puede mover en esto que estoy diciendo, es decir, que si no se considera... si tiene que ser realista no se puede considerar la liguilla, pero tú también tienes una forma de contratar, o habrá que pensar en otra forma de contratar, es decir, que dice que conocido el error no existe, es decir, tú también puedes coger a un futbolista y decirle, mire usted, 10, si se juega la liguilla, 12. Por objetivo. Si se pasa la liguilla, 13. Y si asciende usted, 15, eso también se puede hacer. Lo hace mucho. Y entonces estos señores, como de lo que se trata de ingresos reales, dirán, bueno, ya tengo asegurado el ingreso, puesto que se juega la liguilla, eso puede ser una solución que habrá que proponer. Es decir, que alternativa, lo que hay que pensar, es decir, cuando tú estás apurete o tienes problemillas y cosas de ese tipo, pues lo que hay que hacer es pensar más y hacer propuestas. Estos señores, que siempre he hablado de ello, no puedo hablar mejor, es decir, que son tres caballeros, lo que sí está claro es que todo hay que hacer propuestas. Tú no puedes coger, esto no es, voy a hacer esto, no, no, una propuesta te la analiza. Lo que pasa es que, en función de la urgencia que haya, que tenga esa propuesta, estos señores actúan, la verdad que algunas veces ha sido, ha sido no rápido, sino rapidísimo, vamos al exprés. Estaba haciendo un poco las cuentas, ahora de un 30 o 35%, y estaba haciendo las cuentas con respecto al presupuesto del año pasado, y me ha dado unos 2,8 millones, más o menos, si hablábamos de 4 millones en la campaña anterior, este año, sí, puede ser para todos. Yo digo una cosa, Enrique, el Cádiz tiene una estructura que no es de segunda B, es de un equipo superior de categoría, eso es verdad, ¿no? Pero la oficina ya ha empleado por todos lados, el Rosar, o sea, todos los cuadros técnicos, yo recuerdo en primera Ramón Blanco entrenando al Cádiz B y siendo segundo del primer equipo, y David Vida entrenando al Cádiz B y siendo segundo del primer equipo, y no había entrenador de portero, y los porteros entrenaban y trabajaban igual y paraban más que lo de ahora, pues vamos, los de este año han parado menos que el portero del cómico, como se decía antiguamente, ¿no? ¿El Cádiz puede mantener esa estructura? No, el Cádiz, hay una cosa que está clara, estamos en segunda B, este año era un año, llamémoslo también de transición, como en mi caso, que era ver si ascendíamos, bueno, pues podíamos mantener eso bien, que no, no, claro, no hay duda que hay que optimizar los recursos, ya a todos los niveles, igual que a la pregunta que le he contestado a Rabón. Santiago, pues se entra en esa parte, hablo por lo elevado del... Entrará desde el primero hasta el último. ...de sus ingresos. Entrará desde el primero al último. Tendrá que entrar del primero al último, sí. Es decir, si resulta que los ingresos que tenemos nos obliga a optimizar esos recursos, se optimizarán. Y serán todos, y tú dices, ¿cuántías? No lo sé. Te quiero decir que habrá que analizar todo. Es una patata caliente que no te va a tocar, no te va a corresponder, Enrique, seguramente, esa temporada que viene, pero me imagino que verás con preocupación todo lo que se avecina de una campaña... No, yo voy a participar, cuidado. ...en la que pesará. Yo voy a participar de una manera activa en el nuevo presupuesto, que después, porque yo asumí el anterior y no pasa nada. Es decir, que voy a... Comprendo que los que van a seguir van a ser, si tú quieres, los protagonistas. Bueno, pero voy a estar ahí, voy a estar ahí. Pero, ¿hasta dónde este trabajo se va a plasmar? Porque si estamos hablando de... Ese nombre, ese trabajo... ...de posible, incluso venta del paquete... La reunión que tenemos toda la semana, se ha decidido, como estos señores estuvieron aquí el lunes, pues se ha pensado que era el viernes, o un día más. Bueno, pues ese día también se le dará otro gran repaso, o será casi monográfico, de estos temas. Y entonces puede que queden algunas coletillas, algunas cosas, algunos flecos, como decían. Bueno, pues será la siguiente, ya está. Ahora te paso, Enrique, vamos a hablar de un tema, la venta del club. ¿Qué sabes tú? ¿Qué hay? ¿Hay algo? Yo, de verdad, sé lo mismo que vosotros. No quiero mentirlo de que últimamente, bueno, pues me han dicho los datos, me han dado más datos, o me han explicado al terminio concretamente, y Paco Puyo, de que hay unos señores ahí que pueden comprar, que no pueden comprar. Pero yo después lo he analizado en frío, digo, bueno, son los datos que estoy leyendo todos los días. Así que más o menos tengo los datos que vosotros escribís. Porque además, yo no me quiero meter en eso. Porque además es una cosa que te podía distraer y no está. Lo que sí pienso es que si unos señores dicen que quieren vender y tienen mucho interés en vender y tal, en vender, y les parece bueno vender, pues lo deseable es que vendan. La pena es que no haya empresarios jaditanos, que lo hay con dinero, que dieran el paso adelante, como eso me lo comentaba Paco Puyo y Federico González, Eso es una pena. que me lo comentaba, que era una pena que no hacía falta tanto dinero en el Cádiz, sin hacer las cosas bien, ¿no? Yo estoy convencido que en Cádiz sí hay señores que podían dar ese paso. Está claro que comunión no da el paso a nadie, eso también lo han dicho mucho. Es que bueno, yo lo que te digo es que hubiera sido deseable. Lo cree conveniente. Yo, es decir, vamos, yo me voy a definir. Yo siempre he dicho que un cambio de cien araos era necesario. Porque si unos señores están diciendo que quieren vender, que quieren vender, que quieren vender, pues entonces falta ilusión, falta decirse, que quieren vender. Y el Cádiz lo que necesita es ilusión, ganas, nuevas ideas, nuevas caras, entonces, y además una cosa, si tu amigo quiere vender el piso, tú te debes alegrar de que venda el piso. Porque es lo que quieres vender el piso, pues te tienes que alegrar de que venda el piso. Pero, él dijo en una ocasión que había varias ofertas, ¿no? ¿Todas son malas o a la hora de negociar hoy quiero, hoy mañana quiero traer? No te puedo contestar porque no me la sé. Lo que sí parecía que había una, que es la que más gustaba, que era un proyecto de unos profesionales que por lo visto era muy bonito, pero estos señores tienen otros equipos y tenía unos problemillas y lo que sí parece que han dicho, parece que han dicho, es lo que me han dado, que si el Cádiz no ha vendido por esa fecha, que ellos volverían a la carga, creo que en otoño, de ese orden, es lo que te puedo decir. Ahora entran, él dice también unos australianos, ¿no? O sea, que esto ya, que estamos, ¿no? Que hasta ahora eran brasileños, eran mexicanos, era costa del sol y ahora también australianos. Los brasileños iban a buscar inversores, decían, yo no me creo nada, yo nada más que me creo una oferta que he visto, nada más. O sea, lo demás... Es que la única que tenemos constancia es de por qué la tenemos, o sea, entonces la sabemos. La hemos visto. Entonces, como la sabemos, sabemos que es verdad, lo demás no sabemos más nada. Y tenemos todo lo que ofrecen. ¿Hay uno que tenéis? ¿Vosotros? Sí, claro. Todo se consigue en esta vida, Enrique, cuando se pone... Pues sabemos más que tú, ¿no, Enrique? Por supuesto. Sí, porque es que además, oiga, yo no he querido meter meses en mi terreno y no. No, porque después de dar la impresión... No, yo no la salgo por respeto a las personas, o sea que... La tienen más gente, Es conveniente, vamos. No, Antonio, la tienen más gente. Sí, pero eso depende del club, que no... Sí, yo no la tengo, yo no la he visto. Yo doy aquí mi palabra de honor que yo no la he visto. Pero tú desconfías, ¿no, Antonio, de que se vaya a ver? Sí, yo no, no, a conclusión que saco nos quiere vender, porque una persona que quiere cambiar el comienzo de pretemporada, que... todo, que los fichajes lo va a negociar él y todo... Bueno, sobre... Yo te voy a decir una cosa, hasta el 30 de junio voy a seguir ejerciendo, pero yo estoy convencido que quiere vender, ¿eh? Yo creo que si hubiese querido vender hubiese vendido ya. Lo que pasa, lo que pasa es que lo que no conozco... Sí, quiere vender, quiere vender sacando lo máximo que pueda, con cláusula de confidencialidad, que nadie pueda hablar, que nadie pueda... Es que ya esas cosas no las conozco, pero yo creo que tiene intención, quieren vender, es lo que te puedo decir, que yo estoy... Tiene ganas de vender Federico González y Paco Puy. Yo creo que lo cree. Seguro que... Eso es lo seguro, porque... Se han enterado de algo de la película, al final, cuando van a poner fin, es cuando se está enterando de la película. Eres malísimo, eres malísimo, malísimo, ¿no? ¿Cómo tú te ríes? Te diciendo la verdad, y muchas más verdades que podía decirme la referencia. Pero yo de la venta siempre dije que estaba al margen, y es cierto. Distinto es lo que me han contado, pero veo que lo que me he puesto... Ni que el presidente van a poner ahora, donde tú te marches, ¿no lo sabes? Lo sortearán, ¿no? Porque ahí... Bueno, no... Aquí puede ocurrir más cosas. Una, que entre más consejero, no lo sé. Sí, puede entrar, uno de la cuerda puede entrar. No lo sé. Otros serios no van a entrar, seguro. Que no lo sé. Es decir, ya tú te adelantas, yo no sé. Bueno, me adelanto, no, te lo digo ya. ¿Han negociado con alguien? ¿Han dicho que no? No sé. El convención Muñoz no entra, o sea que... Y después de ahí, pues saldrá un presidente, claro. Una pregunta que me hago yo, pues yo a él lo hago. Que después tendrá que ratificar, porque el Consejo de Administración continúa. Tendrá que ratificar una junta de accionistas. Yo ayer, cuando me enteré de la junta que iban los administradores judiciales, que iba Muñoz con el Consejo... Invitado por ellos, ¿eh? Mi idea era que pensaba yo, que era saber los administradores lo que pensaba Muñoz en cuanto a la venta, porque claro, esto hay que dar una solución. Entonces aquí hay una cosa, o vende o hay que poner dinero para... ¿Qué? Para liquidar a la gente, ¿no? Hombre, no. O hay un hoyo donde se saca dinero. En principio... No, habrá pendiente algunos ingresos y puede... Ese no es el caso ahora. Y otra cosa, mira, independientemente de que, os lo tengo que decir y no os molestéis, es decir, todas las deliberaciones de un Consejo de Administración son secretas, es que eso no está en el punto de orden del día. Es decir, que tú dices, es que beta no, no existe. Si hablar o no hablar o una parte, o una parte tal, es distinto. No lo sé. No, nosotros con nosotros... Otra cosa que... Dieguito, hace un mes estaba negociando con el futbolista, estaba la cosa, pero como todo... No, ahora no puede ser, ahora no puede ser. Espera, 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 espera. Pues... Se puede marchar. Yo creo que está... Yo creo, no, te confirmo que se está hablando con él. Sí, ya, pero también está hablando el Betis, el Javier... No, no sé, yo te digo que estamos hablando con él y además con el conocimiento de los administradores. Hombre, sería una pena que se vaya Dieguito porque es un jugador que puede ser válido el año que viene. Estamos hablando con él con el conocimiento del administrador. Y no es caro, porque estamos hablando de que tenemos que hacer un presupuesto barato y que tenemos... Lo que pasa es que, por lo que no entera hay que hacerle una propuesta formal a estos señores y estos señores la analizarán. Eso es el tema. Y esa propuesta pues estará encima de la mesa de estos señores ya. Yo, ahora, yo me pregunto, Enrique, yo comprendo que hay movimientos que no se pueden hacer. Hay movimientos que no se pueden hacer porque son profesionales, estamos hablando de unas cantidades, pero movimientos de la cantera yo creo que sí que se podían haber hecho. O sea, saber lo que tenemos en la cantera porque tenemos muy poquita cosa, porque estuvimos a punto de descender, entonces esa poquita cosa que tenemos ya tenía que estar cogida, ya tenía que estar, ser de casa ya. O sea, no sé si me explico porque no estamos hablando de cantidades que vayan a revolucionar Lolo. Estamos hablando de Lolo, estamos hablando de Rubén Díaz, lo de Lolo ya estaba hecho antes. Estamos hablando de Rubén Díaz, estamos hablando de... También, también, también se está hablando de Rubén Díaz. Entonces eso no tendríamos que haber esperado tanto. Se está ultimando con Rubén Díaz y con Díaz. Y con Díaz. Pero es que eso ya tenía que estar... Pero hay una cosa, con la plantilla, por lo que hablamos, por lo que vemos los jugadores que quedan, el dinero, esto, el año que viene la aspiración es mantener la categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque veo... Es decir, fíjate, tú ves un equipo que tiene no sé qué presupuesto y todo el mundo dice que es fenómeno porque nosotros no vamos a tener un excelente equipo. Yo le decía, antes de entrar aquí, le decía a Ramón Blanco que si en segunda vez para confeccionar un equipo con una media de 50.000 euros, que son 22 jugadores, que es 1.100.000, ¿qué pensaba él? Le di una cifra así por encima, ¿no? Puede ser 50, 45, pero estamos hablando de lo mismo. Pero el problema es que hay 7 o 8 jugadores que cobran el baile de eso. Aún no... Mira, yo estaba ahora haciendo número y de los 6... Pero me dijo que se podía hacer un excelente equipo. Se puede hacer un buen equipo, Antonio. Estamos hablando de 50.000 euros por jugador, ¿eh? En segunda vez hay muy poco equipo que paguen esas cantidades. Pero luego con una jugada donde habrá algunos que no cobren 50, que cobraran 20, habrá otros que cobraran 60 porque lo exige el guión, porque habrá jugadores que tú los quieras por encima de todo, igual tengas que eso. Yo creo que con esa... Aparte de Roberto, como lo ha dicho él, no lo voy a descubrir, lo dijo públicamente en una rueda de prensa, ha dicho que con un millón de euros se hace un buen equipo en segunda vez. Lo dijo Roberto Suárez. Claro. Entonces, yo creo que un millón doscientos mil euros, yo creo que muy poco equipo en segunda vez. Pero si ahí saca tú un millón doscientos mil cien, un millón. Son seis, entonces son cinco. Estamos hablando... Estamos hablando... Mira, si tú coges 22 y le pones una media de 45, que son tres veces más o menos el salario, resulta que estamos hablando de un millón, el número de euros. Un millón de euros, más o menos. Un millón, está, pues... 990.000, pues ya está. Eso, eso, estamos hablando de cinco. ¿Qué pasa? Tú dices, nos ocurre esto, sí, Enrique, pero piensa en el futuro. Son ocho jugadores nada más, yo no sé si de los ocho a alguno le interesa irse, no lo sé. Y después hay otros casos donde habrá jugadores sub-23 que se cojan de la cantera, esos jugadores van a cobrar muy poquito. O sea, que yo creo que con esas cantidades se puede. Porque yo lo dije... Juan C es sub-23, ¿eh? ¿Eh? Juan C es sub-23. Es sub-23, por supuesto. Y Lolo es sub-23. Sub-23. Rubén Díaz. Rubén Díaz también. Rubén Díaz también. Y Lolo también. Y Lolo también. Y Lolo también, sub-23. Y Lolo también. Y Lolo también. El que no es sub-23, Juanito, que ya termina, bueno, ya el año pasado no lo era tampoco. Una pena de Juanito, Juanito fue un buen fútbol. Un fútbolista, pero ha tenido mala suerte. Tenía ese jugador, ¿verdad? Y después tenía... Y no fuerte, han preguntado por él, dos equipos de segunda B, ¿no? Yo... Y de Gomal no es buen fútbolista, está ahí en el Roqueta. No, si hay jugadores que se pueden traer. ¿Un segunda B? Ahora no quiere hacerse... Yo estoy convencido, yo estoy convencido que cuando ya tenga su mata blanca, Roberto... Eso iba a decir. Roberto lo hizo muy bien en diciembre, lo hizo muy bien en diciembre. No lo haría tan bien cuando no hemos ofendido, ¿eh? Aquí cada uno se tiene que llevar su palo. No, no. Ojo a eso, ¿eh? Pero mira, vamos a hablar de palo. Él habrá tenido su parte de culpa y Guaquejosa habrá tenido su parte de culpa. Guste o guste es el Consejo de Administración. Y de... Porque... No, no. Culpable, buscar culpable no sirve para nada porque... No, no, si no es culpable, es el cómputo de todo. El cómputo. Ahora, el máximo responsable me toca ser a mí y tengo que asumirlo y lo soy. Y punto. Los objetivos no se han logrado. No se han logrado. Ha mejorado... ¿Qué ha mejorado la cantera? Es evidente. Ha habido más jugadores, ha habido más cambios, o sea, el del Cádiz, el del Balón han pasado en un cuarto al que debe decir que ya hay... ¿Talibes ha salvado... Se ha escuchado... De milagro. Bueno, se ha escuchado precisamente una propuesta que hizo Ramón en cuanto a que los horarios tenían que coincidir en un sentido o en otro. Es decir, que todo eso se ha mejorado y se ha escuchado. Yo he tenido reuniones cada mes o mes y pico, no más de mes y pico, con todos los entrenadores de la cantera para saber cómo que pensaban, que no pensaban y la verdad es que los he visto todos muy ilusionados, con muchas ganas y sobre todo que ya empezaban a tener referentes porque esta vez se han utilizado creo que eran cinco, seis jugadores en liga y creo que hasta nueve... hasta nueve incluida la Copa del Rey y en los amistosos esto que organizó que organizó José llegó a aprobar a diecisiete a diecisiete aquí lo que hay que mirar que lleguen arriba y que salgan los hermanos van a tener que salir al final los que nos va a salvar la cantera el único la realidad del caso es que el único que ha salido es José Miguel que llevaba dos años de atraso de atraso porque ya tenía que jugar hacía dos años antes hay menos lesiones también en la cantera menos tirones que ha habido algunas lesiones musculares aparte que claro es que estamos hablando cosas que no tienen sentido en el aspecto que te voy a explicar como técnico yo estamos hablando de un equipo de tercera y un equipo de segunda vez que tendría que jugar cualquiera del Cadiz en el equipo en el primer equipo y no notarse que es un salto pequeño que es un salto que no tiene no tiene no tiene no tiene escalera ese salto sin embargo en otras épocas y no te voy a hablar de mi época en cualquier otra época del Cadiz era de tercera a primera división ese era un salto pero ahora mismo que necesita un jugador del Cadiz pues no tiene que tener ningún tipo de duda en ponerlo y es que ahora hay un problema por cuando pasa es que hay que traer pues yo no yo no le veo ningún problema si la fece que ha funcionado lo ha hecho muy bien y pero tampoco y después no y nada y tampoco después al final nada o sea si es que el problema nada al final tuvo una suerte que no ha habido continuidad o sea el único jugador que ha tenido un poco de continuidad José Miguel Caballero y cuando llegó José González así fue delante con Viraco y tampoco tuvo continuidad que si fue este año macho ha cogido todos los premios no si eso no hay ninguna duda si eso no lo decimos que si lo teníamos complicado está claro si ya pero eso tampoco cuando un defensa es mejor de un equipo es mala señal mala señal mala señal los buenos tienen que ser los buenos en el Madrid cuando el mejor es Sergio Ramos malo malo tiene que ir a causa y si no el mejor de Barcelona mal asunto también los buenos tienen que ser los buenos cuando era Zidane ganaba Copa de Europa ganaba Liga y ganaba todo igual que ahora Messi y el año que ascendemos de segunda los mejores quienes fueron Carlos Caballero Mariano Toelli Enrique el como el banda izquierda Gustavo no 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 Gustavo no que vino de Jay de Elba Catalán que después se fue a Almería Hernández Pablo Juan Manuel Juan Manuel pero parecía que no hacía nada y terminó con un marco de goles o sea esos son los que tienen que estar luchando por un premio las defensas en teoría no deberían de ser los mejores pero ese jugador que tú estás diciendo después ha pasado a otros equipos y se quedó por eso te estoy diciendo es que cada uno mira es que cada jugador tiene que tener la inteligencia de saber que tiene que hacer en el campo y este lo sabía este sabía que tenía que entrar para adentro y meter gol era lo único que tenía que saber porque después técnicamente Jonathan Zazelma como triunfa en el Cádiz metiendo gol y corriendo y así todo y quién era que hacía la jugada Juan Manuel el del Valencia Hernández Pablo Hernández claro es que esto es listo o sea hay un jugador que desborda hay otro que tiene que entrar ahora es que este año ni desbordábamos ni entrábamos ni desbordábamos ni entrábamos y eso es lo triste del Cádiz que no terminamos de Enrique hablando de otro tema pero yo creo que estaba en buenas manos con Roberto y con José si yo no te digo que estemos en malas manos ahí no digo yo que estemos en malas manos el trofeo Carranza de este año pues mira el trofeo Carranza primero hay que aclarar una cosa no han invitado al Betis por el buen comportamiento que tuvieron con nosotros el primer caso como 100 años si tiene 101 también tiene 100 años y dentro de 10 años tendremos 10 o 12 años tendremos 100 años el trofeo no hombre pero es que la obra va a estar el año que viene no me refiero a la obra me refiero al centenario es que es importante el trofeo del centenario se hará coincidir se hará coincidir con la terminación de las obras será el año que viene el del centenario parece un poco raro pero en fin en Cádiz esas cosas no son raras es decir el centenario el año que viene con el trofeo con ese extraordinario estadio que vamos a tener punto y este año pues se están barajando los nombres del español porque fue campeón el Betis porque acaba de ascender se habla también del Málaga el Sporting de Lisboa estos más que ahora no me acuerdo porque está esta comisión la lleva Pepe Mata Miguel Cuesta y Manu de Granada podían entrar también por las dos casillas también por supuesto también apoyado en Santiago y esto me llama ahí también el Olimpí de León de León de León de Marsella de Marsella ahora lo que pasa es que este año las fechas son regulares porque como la liga empieza antes es decir que lo más probable es que el trofeo tenga que ser tenga que ser la primera semana de agosto por el adelanto y por las fechas que hay claro pues después viene la Supercopa de España y ya la hemos fastidado o sea que últimamente no para adelantarse trofeo ha sido a principios de agosto por esa tributancia ha sido casi con el puente de mediados de agosto más o menos siempre ha medio coincidido por ahí bueno pues son gestiones que se están haciendo que fructificarán y de las que iremos informando evidentemente algunas cuestiones más que tenemos en el tintero en relación con lo que tú que no se me ha pasado con lo que tú decías de que si la temporada se iba a empezar antes o después la opinión de los técnicos es que una pretemporada muy larga muy larga muy larga es contraproducente claro son los entendidos entonces lo que hay que considerar es la opinión de los técnicos una pretemporada más larga te cuesta más dinero no sé si lo sabe pero aparte de más dinero pero ahora yo dice que es muy aburrida que no que al final aparte hay una cosa pues los técnicos Ramón ha sido entrenador y es entrenador y los técnicos son los que preparan la pretemporada y saben cómo tiene que ir el trabajo como ven el P tú puedes dar una opinión pero si estando no se van a hacer ni abonados la gente tú puedes dar una opinión pero prevalece la de los técnicos es lógico te vuelvo a insistir que tienen el espaldarazo de los señores que van a continuar que tienen el espaldarazo de confianza que necesitaban veremos no yo yo pienso que tienen contrato en vivo con las circunstancias como está tampoco la circunstancia económica es lo que es pero vamos que ambos no son del gusto del maximacionista es una realidad ellos mismos lo saben el presupuesto que van a tener ahora encima de los pobres que ya tienen con el dinero que tienen le tienen que pagar los técnicos para que se vaya y tienen que venir otros entonces ya me dirán qué equipo van a hacer margen de eso que eso no se ha considerado nunca casi se considera todo nosotros no yo no tú no pero quiero decirte que te quiero decir que es que necesita que lo han hecho bien y dice podríamos haber ascendido vale pero tú coges la media y se ha hecho bien entonces yo creo que el año que viene se empieza de otra manera no lo mismo lo primero que hay que pensar es que José González no empezó la temporada claro empezamos con un entrenador suficiente y reconocido que empieza desde el primer partido pero a ver que se puede fichar en eso me preocupa a mí ya lo formará o ya lo hará sí hay muchos jugadores pero ya tiene o sea está negociando con 3 o 4 jugadores ¿Quién pensó que Pablo Hernández nada más llegado lo iba a poner? Pablo Hernández estaba claro en el primer entrenamiento nada más que verlo sabía que los jugadores en el primer entrenamiento Enrique eso sí que luego tenemos un entrenador que ve hombre está claro está claro los jugadores hay 3 o 4 jugadores que han negociado que Roberto Suárez han negociado o sea que ha hablado con ellos pero está todo paralizado porque no se puede hacer nada y sus jugadores esperan esperan unos días hasta que bueno pero yo tiene razón pero aquí hay dos cosas estamos en un concurso en un concurso está negociando con Esteban con varios jugadores sí, sí, sí pero también quisieron fichar y fíjate lo que han tardado cuidado fíjate ha sido bastante largo la contratación del director deportivo aquí ¿sabes lo que pasa? pero el director deportivo no, no, no perdón aquí depende mucho del entrenador y preparado físico del entrenador y del director deportivo que sean capaces de convencer a los jugadores que esperen porque a mí me pasó el año mío de segunda vez y de aquí vinieron muchísimos jugadores por mí ya por mí no por el Cádiz no, no vamos Esteban esperó por ti Esteban, Barlabino después de primera de bajada Esteban del Atlético de Madrid Zafras iba para el Jerez firmado y dejó el Jerez y se vino para Cádiz Monsalvete Puente o sea jugadores que confiaban en mí que yo los había tenido o me conocían y eso es fundamental y yo creo que Roberto y José ahí pueden parar un poquito no sé por lo menos si tienen interés de venir al Cádiz pero como está el fútbol pero es que hay tantísimos jugadores pero es que no puede hacer pero es que no puede hacer nada pero es que no puede hacer nada Antonio pero no pueden hacer nada es que no pueden hacer nada es que no pueden hacer nada si yo te digo ahora fírmame que si esta firma no vale para nada si después no me lo autorizan entonces tendrás que lo único es compensarlo y si escúchame nosotros nosotros hasta ahora y no ha ido muy bien nosotros hemos anunciado es decir tomamos una decisión y lo hemos anunciado a los administradores queremos hacer esto porque esto es un concurso voluntario es decir que gestionamos nosotros hazme una propuesta se ha hecho la propuesta y hasta ahora yo mentiría aquí si dijera que me han puesto pega o que no me han puesto pega y tal pero es que la propuesta que hacemos ya sabemos que tiene que ser razonable tenemos que ser razonable y siguiendo sus criterios es decir que si a nosotros nos dicen diciembre toma este es el dinero que tienes lo recuerdo perfectamente 73.000 euros y empezamos a movernos porque pensábamos si venía Perona que me acordaré toda la vida del Perona que después al final de Loviedo y entonces al final no vino bueno pues ese dinero no se gastó no se gastó después resulta que Antonio Moreno ha jugado algunos partidos ha solucionado algunas cosas de tal y cual ha sido un hombre rentable desde el punto de vista deportivo del mercado de los penartis desde el punto de vista con relación ¿dinero resultado? 100% porque el dinero que ha cobrado ha sido muy poco Enrique que nos tenemos que nos tenemos que ir te digo que abre bien si quieres lanzar un último mensaje antes de despedir pues yo de tranquilidad decir que se sepa que si los administradores dicen y lo ponen muy grande que lo que vamos a hacer es para asegurar la continuidad del club y lo dicen los administradores es decir eso no es una propuesta eso es un objetivo de todos que ellos hacen que no es que hagan suyo es que lo que lo que está decidido hacer y como estamos funcionando y con el criterio que se están haciendo las cosas la continuidad del club pues ya está pues muchas gracias ¿que habrá que amarrarse el cinturón? pues sí pero que no pasa nada que habrá que pensar más es decir cuando hay eso hay que pensar más nosotros seguiremos analizando también y valorando a lo largo de esta semana de lo que ha dado de sí ese consejo de administración y la entrevista concedida hoy por Enrique Hugueta aquí en el Sumerino Amarillo muchísimas gracias a nosotros presidente y hasta mañana se ha pasado esto rápido sí muy rápido mañana miércoles a las 10 de la noche le emplazamos a una nueva cita con este programa en Onda Cáez Televisión buenas noches me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y 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 Gracias por ver el video.